El árbitro está mirando ya su reloj, Argentina es campeona del mundo. La selección de Sabela se corona en el Mundial de Brasil. Hay festejo al vice-eleste en el Maracaná. El título que le faltaba a Leo Messi y a una generación que ha esperado ya décadas para conseguir lo que ahora logran sobre el césped de este mítico escenario. Argentina festeja en Brasil el abrazo con Sabela y sus jugadores con las piezas más importantes de esta tercera estrella en la camiseta del vice-eleste. Un festejo que no tendrá fin acaba de arrancar ya en lo que aparenta ser un carnavalesco maracaná. La alegría argentina no tendrá fin, comienza ahora y terminará nunca. Han sido campeones ya, pero este título tiene un sabor especial. Lo consiguen en la casa de los brasileños, en una catedral del fútbol. Se viene su capitán, Argentina, campeona del mundo. Se suma ya una nueva estrella a la camiseta al vice-eleste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!